Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí vengo otra vez. Usted siempre es bienvenido, don José, porque la curiosidad es la madre de la ciencia. ¿Qué preguntas tiene hoy para mí? Don Rafael, sabe que a mí siempre me han llamado la atención las estrellas. ¿Las estrellitas que se ven en el cielo por las noches? Sí, esas lucecitas que nos hacen compañía cuando andamos solos por el campo y que parecen un enjambre de luciérnagas que se han posado sobre el cielo. ¿Por qué no me habla un poco de ellas? Pero dígame, ¿qué quiere saber de las estrellas? Bueno, ¿qué hacen allí? ¿Por qué brillan? ¿Por qué parpadean? Todas esas cosas me gustaría saber. Bueno, don José, le voy a contar lo que yo sé. Aunque parezca mentira, todas esas estrellas que usted y yo vemos en el cielo son muy parecidas a nuestro sol. ¿Parecidas al sol? ¿Cómo puede ser? ¿No ve que el sol nos calienta y hasta nos quema con su luz y las estrellas apenas brillan un poquitillo allá arriba? Sí, don José, lo que pasa es que el sol está mucho más cerca de nosotros que las otras estrellas que vemos en el cielo. Pero el sol es una estrella parecida a las demás. Entonces, ¿la luna también es una estrella? No, no, no. La luna no tiene luz propia. Brilla en la noche porque refleja la luz del sol. Por eso, aunque la luna esté muy cerca de la tierra, podemos mirar a simple vista sin peligro para nuestros ojos. ¿Y el sol es peligroso si lo miramos a simple vista? Sí, nunca debemos mirar al sol directamente, porque la luz es tan fuerte que nos puede hacer daño a los ojos. La luz de la luna y de las estrellas, en cambio, como es muy débil, no nos afecta. Ah, gracias por el consejo, don Rafael. Y dígame una cosa, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Bueno, desde la tierra se pueden ver unas cinco mil, pero claro, si usted se pone a contarlas, no va a pasar de unas dos mil quinientas. Ah, eso sí que no. Yo sé contar hasta un millón. Vea, uno, dos, tres, cuatro. No, 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 don José. Yo sé que usted puede contar hasta un millón. Pero desde cualquier punto de la tierra, solo se puede ver la mitad del cielo que rodea al planeta. Ah, bueno, claro. Es como cuando una mosca se para en una naranja. Me puede ver a mí, que la miro desde arriba, pero no puede ver para abajo de la naranja. Así es. Pero esas miles de estrellas que se ven desde la tierra son solo unas poquitas comparadas con los millones y millones de estrellas que hay en el universo. Pero si hay tantas estrellas en el universo, ¿por qué nosotros solo vemos tan pocas? Es que hay muchas que tienen poca luz y las más brillantes no las tapan. Es como si las más brillantes nos encandilaran. Sí, porque no todas brillan lo mismo. Si todas las estrellas fueran como las más brillantes, en la noche tendríamos mucha más luz. Don Rafael, ¿cómo están de lejos las estrellas? Algunas estrellas están tan lejos que la luz que vemos salió de ellas hace miles de años. Pero, ¿cómo es eso que la luz se tarda un tiempo en llegar? Yo siempre creí que la luz no se tardaba nada. Al encender un farol, la luz ilumina inmediatamente. Eso es lo que le parece a uno, porque la luz del farol se traslada muy rápido. Pero la luz tiene una velocidad, como todo lo que se mueve. Entonces, cuando miramos las estrellas, estamos viendo una luz que viene del pasado, de hace muchos años. ¿La luz del sol también es una luz vieja? Bueno, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, así que no es tan vieja. Eso es más rápido que andar en carro. ¡Uy! Mucho más rápido. A ver, el sol está a 144 millones de kilómetros. Digamos que el carro viaja a 100 kilómetros por hora en un año. Si no me equivoco, un carro a 100 kilómetros por hora tardaría como 164 años en llegar al sol. Ahora, escúcheme esto que le voy a decir. ¿Verdad que el sol es muy importante para la vida nuestra acá en la Tierra? Por supuesto, la luz del sol es necesaria para que crezcan las plantas, para que maduren los frutos, para que podamos aprovechar ciertos alimentos, y para montones de cosas más. Y dígame una cosa, ¿el sol se irá a apagar algún día? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo creía que el sol iba a estar allí para siempre La vida de una estrella dura muchísimo más que la nuestra Pero ellas también como nosotros Nacen con mucha energía Y después de brillar durante un largo tiempo Comienzan a apagarse Lo que usted dice es que hay estrellas que son como niños Y otras que son como ancianitos Y por eso digo que se parecen mucho a nosotros ¿Que las estrellas se parecen a nosotros? Hmm... no estoy muy seguro Pero vamos a ver ¿Cómo es que nace una estrella? Las estrellas nacen en el espacio Dentro de grandes nubes de gases y polvo Que los científicos llaman nebulosas La más cercana a nosotros es la de Orión Que se puede ver cerca de las Tres Marías Las Tres Marías son esas tres estrellas Que forman como una línea muy recta en el cielo Sí, son muy brillantes Y nosotros las vemos formando una línea casi perfecta Allí arriba a la izquierda de las Tres Marías Está la nebulosa de Orión ¿Y en esa nebulosa de Orión Dice usted que hay muchas estrellitas? Se sabe que hay más de 700 estrellas jóvenes En diferentes etapas de desarrollo Están como enterradas en lo que se conoce como La Cueva de Orión Que es la parte central de esa nebulosa Es decir Que las nebulosas son como incubadoras de estrellas Sí Enormes cantidades de gases y polvo Que terminan formando estrellas ¿Y ese gas que hay en las nebulosas ¿Qué es? Es sobre todo hidrógeno Es el gas más común que hay en la naturaleza En el agua, por ejemplo Hay hidrógeno y oxígeno ¿Ese gas hidrógeno es el que se usa en algunos lugares para cocinar? No En Centroamérica para cocinar Se usa generalmente una mezcla de gas butano y gas propano ¿Y para qué se usa el hidrógeno? Se lo usa para muchas cosas Y por ejemplo En la fabricación de alimentos como la margarina La margarina se hace con hidrógeno Viera que sí La margarina se obtiene agregándole hidrógeno al aceite Ah bueno Pero usted me contaba lo que pasa dentro de las nebulosas Esas incubadoras de estrellas Sí Les sigo contando Dentro de las nebulosas Las nubes de hidrógeno y polvo Giran a gran velocidad Formando como un remolino muy chato En los remolinos Lo más pesado se va siempre al centro Así es Y de ese modo se va concentrando el material más pesado Después de muchos millones de años El centro de ese remolino de hidrógeno y polvo Se va haciendo cada vez más sólido Y forma la estrella ¿Y por qué brilla? Bueno Cuando todavía no ha terminado de formarse del todo La estrella no tiene luz Y se ve aplastada como si fuera una tortilla Es decir Que al principio son sólo gases y piedrillas Que giran alrededor del centro Sí Y de ese material que gira alrededor del centro Se pueden formar después Planetas como la Tierra ¿Y todavía no brilla? No Todavía no ¿Qué pasa después? Al girar tan rápido El centro de la tortilla Se va calentando cada vez más ¿Y por qué se calienta? Es como cuando usted frota una piedra con otra ¿No ha visto que se calientan? Sí Tienes razón Y a veces Cuando chocan dos piedras Causan una chispa Bueno En la estrella que se está formando Al rasparse los granitos de polvo Se produce el calor Y la presión va aumentando por la fuerza de la gravedad ¿Qué es eso de la fuerza de la gravedad? Le voy a explicar don José ¿A usted nunca le ha llamado la atención que nosotros, y los animales, como las vacas y los cerdos, todos nos mantengamos con los pies pegados al suelo y no andemos flotando por el aire? Bueno, sí Y también me llama mucho la atención que cuando tiramos algo para arriba, como una piedra, por ejemplo, por más fuerte que la lancemos hacia el cielo, siempre termina cayendo otra vez. ¿Por qué cae? Lo que uno dice es que cae porque tiene peso. Bueno, le voy a explicar por qué las cosas tienen peso. Pero, mire, esta canción, ¿por qué no la oímos? Y después le sigo explicando. ¡Gracias por ver el video! 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 de despedirnos se va a la escuela se va cantando se va cantando se va cantando